Hola a todos como saben mi nombre es Jordi Quintana y a lo largo de esta serie de tutoriales les enseñaré a cómo manejar el software de photoshop en el tutorial del día de hoy aprenderemos a cómo abrir una imagen a crear un archivo con nuestras propias configuraciones y guardar estas configuraciones muy bien lo primero que haremos es abrir nuestro programa de photoshop cc ustedes pueden tener cualquier versión de photoshop aunque en lo personal recomiendo las últimas versiones debido a sus herramientas y funciones nuevas para poder abrir una imagen debemos de ir a archivo abrir o declarar el comando control más o buscamos la imagen que queremos la seleccionamos y damos un clic en abrir y podemos empezar a trabajar ahora si queremos crear un archivo con nuestras propias configuraciones debemos ir al menú de arriba damos un clic en archivo nuevo o podemos aplastar el comando de teclado control más n nos aparecerá esta ventana en la cual podemos crear nuestro archivo en la parte superior tenemos algunos ajustes preestablecidos que podemos escoger o podemos crear nuestros propios ajustes que es lo que haremos al principio nuestro archivo se llamará sin título 1 podemos cambiar el nombre si queremos más abajo tendremos las dimensiones del documento yo las dejaré de 1080 x 1920 si damos clic en el panel de al lado se nos desplegará un menú con diferentes opciones las más usadas son píxeles y centímetros yo escogeré píxeles ahora la orientación del archivo podemos decidir entre horizontal o vertical en resolución lo cambiamos a píxel por pulgada y lo dejamos en 300 y el modo de color lo dejaremos en rgb en el caso de que se vaya a imprimir sugiero que lo cambien a cmyk en contenido de fondo lo dejamos en blanco ahora antes de crear si nosotros vamos a trabajar con el mismo tipo de archivo varias veces lo recomendado es que guarden esas configuraciones para hacer esto nos fijamos en la parte de arriba cerca del título veremos un icono damos clic a ese icono y nos pedirá un nombre yo le pondré tutorial 1 y damos clic en guardar ahora cada vez que nosotros queramos usar estas configuraciones sólo tenemos que dar en archivo nuevo vamos a las pestañas de guardado y aquí estarán todas las configuraciones que guardemos entre ellas estará la que creamos en estos momentos damos clic y podemos cambiar el nombre del documento y por último simplemente damos clic en crear y listo de esta manera habremos creado y guardado nuestros archivos personalizados y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy poco a poco iremos aprendiendo más y más de este programa recuerda que si te gustó puedes dejarnos tu like si tienes alguna inquietud déjala en los comentarios compártenos si te ha sido útil y nos vemos en un próximo vídeo y